¡Ganó el Cáceres a la Liga de Acevedo! ¡Ago con el Cáceres! Hey, ¿sabías que la H suena? ¡Ganó el Cáceres! ¡Ganó el Cáceres! ¡Ganó el Cáceres! ¡Ganó el Cáceres! ¡Con el Cáceres! ¡Como! ¡Como, hey! ¡Petinebrios unidos son Cáceres! ¡Petinebrios unidos son Cáceres! ¡Petinebrios unidos son Cáceres! ¡Uf! A veces me ha sabido también una victoria. Pero sobre todo porque es que lo necesitábamos. Este final de temporada está siendo todo un poquito injusto lo que aceptó con nosotros. Hemos dado un paso, no hemos hecho nada definitivo. Pero era muy importante sacar el partido y más contra un equipo con el que estábamos igualados. Espero que nos den la tranquilidad, quitarnos esa presión que indudablemente teníamos porque se notaba. Ves los últimos partidos de la Liga Le Coro, ves Palma, juega en casa y juega con muchos nervios. Juega Huesca y juega con nervios y pierde. ¿Por qué? Porque hay equipos que llevan dos meses, tres meses o una temporada entera pensando que su momento es el final de la Liga y que van a estar metidos abajo para no defender. Pero hay un grupo que por unas circunstancias o por otras, las nuestras han sido claras y evidentes, nos hemos visto envueltos en una pelea que mentalmente en un principio no estábamos preparados. Y eso se hace duro y cuesta arriba. Y ahora, bueno, nos toca afrontarlo. Nos quedan cuatro partidos muy duros, uno en casa y tres fuera, contra equipos que están arriba. Y, bueno, por lo menos hemos recuperado a Nico. Ha sido importante porque nos da puntos, nos da creatividad. Pero no quiero olvidarme de toda la gente que ha estado trabajando desde hace un montón de tiempo. Nico igual, ¿eh? Pero me refiero al grupo. Ese grupo que éramos estupendos, competíamos, nos ganábamos y luego dejamos de serlo. Y ahora, pues bueno, esa gente ha dado un paso hacia delante. Y hoy estoy muy contento porque todos han jugado a un excelente nivel. Me alegro mucho porque necesitamos a Rolandas Yactas. Para nosotros es Vitalio y ha dado un paso importante en el día clave. Y estoy satisfecho ahora a pensar en Araberri porque no sabemos cuántos partidos vamos a necesitar ganar para no vernos en las dos últimas jornadas apuradas. Y si las circunstancias se dan así, estar lo suficientemente preparado para competir en canchas tan complicadas como Merilla, Palencia y Araberri es igual. ¿Aliviado por poder contar, por fin, con nueve profesionales? Sí, eso se nota ya durante la semana. Entrenar con ocho o con siete, eso es muy complicado. Porque los chicos te ayudan, pero no te dan un nivel de competitividad lo suficientemente alto a estas alturas de la liga para salir con el cuchillo entre los dientes. Entonces, ahora ya nueve es otra cosa. Y luego la llegada de Will nos ha dado también un plus de energía. Estoy satisfecho. Espero tener una buena semana sin ningún tipo de problemas y a ver si somos capaces de estar por lo menos a este nivel de energía para poder competir en Araberri con el tipo que es complicadísimo de ganar. Ya visteis aquí y lo estáis viendo en las últimas jornadas que juegan súper rápido, juegan súper agresivos, muy anotadores. Allí juegan muy bien. Bueno, vamos a ver. Pero bueno, me voy a preocupar ahora de lo mío y no tanto de Araberri y de seguir metiendo a Nico a nivel físico porque ha habido momentos que la gente no encontraba el aire. Sin embargo, cuando ha tenido que anotar, ha anotado. Yo creo que, claro, ha sido un buen partido. No es fácil jugar con tensión, con ese peso, esa mochila de la necesidad de ganar. Porque la necesidad de ganar cuando estás arriba se sobrelleva porque hay mucha carga de ilusión cuando te estás jugando un playoff, cuando te estás jugando una liga. Pero jugar con la mochila de ver a la gente de abajo que gana, eso solo los hombres lo saben hacer y los míos lo han vuelto a demostrar. Los míos o los nuestros son de todos. ¿Qué supone esta historia? Bueno, simplemente un paso. No hemos hecho mucho más. Ahora mismo tú miras la tabla y sigue todo muy apretado. Nosotros no nos enfrentamos contra los equipos de abajo, solo por los de arriba. Ellos tienen enfrentamientos entre ellos. Pero no hemos conseguido nada definitivo. No hace falta ganar 13 para no defender. Pero sí, ahora tenemos más recursos. Tengo más herramientas en el día a día para poder trabajar. Un partido más en casa. Tenemos el de Castellón y los de los otros tres oficiales. Castellón es un buen partido. Es una rivalidad sana desde hace años con ellos. A mí me encanta jugar contra Castellón. Os recuerdo que perdimos en la segunda prórroga allí con dos balones para ganar. Espero que la gente venga y se divierta de lo que va a ser un partido bonito. Porque llevamos varios años enfrentándonos y hay un sano pique entre las plantillas. Los entrenadores llegamos muy bien y lo hablamos. Bueno, creo que ojalá venga mucha gente al multiusos y podamos sacar otra historia en casa. Pero bueno, todavía para eso hay que pasar a la verbi que es un trago complicado. Y te decía Jorge que lo ha matado hoy el entrenamiento que lo has hecho sobre todo en el post trabajo. Bueno, yo tengo un equipo con muchos recursos y muy buenos jugadores. Pero cuando entras en una dinámica mala es muy difícil corregir. Difícil corregir. Porque en esa dinámica por el camino pierdes resortes baloncetísticos pero también personales para poder tirar de ciertos jugadores. Y ahora ese miedo al verte abajo cuando no estabas preparado para eso. Cuando tú pensabas en un principio, como yo creo que es el caso de Jaita, porque para mí es una gran plantilla y tiene excelentes jugadores que podían estar peleando por el play-off. Se hace muy complicado jugar. Y bueno, yo está claro que no le deseo el descenso a nadie porque es un varapalo importante para el club. Ahora nos quedan cuatro jornadas de aupa, de luchar y de pelear mucho, mucho. ¿Cuánto te alejas del descenso? Bueno, estamos a dos partidos. Con algunos tenemos Vázquez a veranas. Pero no me extrañaría que hubiese triples empates o cuádruples empates. Y dependiendo de eso, te puedes ver abocado a un descenso en la última jornada sin saberlo casi. Hay que estar preparado para pelear. Les puse hace unas semanas el símil del boxeador que siempre tiene la guardia alta. O tienes la guardia alta, puedes golpear. Nosotros tenemos que tenerla porque cuando se nos ponga un partido, les dices, habrá un momento en que se ponga un partido para golpear y noquearle. Y este ha sido. En Prat ya estuvimos cerca. Pero no llegábamos. Nos faltaba algo. Nos faltaban puntos. Nosotros hemos estado en una jornada que para meter 60 puntos nos los pedíamos y nos los deseábamos. Ahora, bueno, pues con Nico cambió un poco la cosa. No solo por él, sino por lo que genera en el grupo. Y ahora hay que seguir con la guardia alta porque no sabemos lo que vamos a necesitar hasta aquí al final. ¿Ha sido una semana? Ha sido una semana que nos daba un poquito de miedo. ¿Por qué? Pues porque visteis el trompazo que pegó Will. Entonces desde el principio de la semana no hemos podido entrenar con él. A Sergio lo dejamos descansar. Yo le llevo todo el día a la cama, lo meto en la cama, le doy un beso y le apuesto. ¿Sabes? Porque Sergio está para eso. Entonces el final de la semana sí ha sido mejor. Porque ya Nico se encontraba mejor. Will podía entrenar. Sergio podía entrenar. Entonces ya el grupo encontraba sensaciones diferentes. Y ahora pues nos va a pasar lo mismo. Ahora vamos a estar un martes y un miércoles donde no vamos a estar todos. Porque jugadores que no pueden entrenar. Tienen que descansar. Y luego hay otros dos días duros de entrenamiento. Para preparar un partido de muchísimo ritmo. Como será el Aderri. De mucho ritmo. ¿Os lo debía el ritmo de buen festo? Joder. Yo creo que era injusto. Con todo lo que hemos sufrido este año. Y lo bien que lo hemos hecho en muchas fases. Que se te rompan los tres jugadores. No más talentosos, pero más creativos. Te rompen. Te preguntale a Jorge si pierde en una semana a Ocumbeni, a Abrano y a Dersen. Pues te va a decir que no ganas ni aplas. No lo ganas. Y eso nos va a pasar a nosotros. Ahora vamos recuperando un poquito. Y la llegada de Will ha sido fundamental. Si el club no te da el esfuerzo de traer a Will. Te digo que no ganamos absolutamente a nadie. Es que era imposible de ganar. Eso es imposible de ganar. Y ahora, bueno, pues ya somos más competitivos. Unidos son Cáceres. 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 Gracias.